Música Este es el Club Independiente Ramacadía que les abre las puertas siempre a toda la familia Aprovecho la oportunidad también para invitar que se acerquen a toda la familia Que los chicos, la idea es el siguiente, que no paguen ni una cuota Que vengan, que vengan, que practiquen, que aprendan los deportes Porque acá no solamente se hace un deporte Ustedes han visto, por ahí muchos me decían, no, ahí se hacen bochas nada más No, acá tenemos varias disciplinas que hoy ustedes las han conocido Y muchísimas gracias a todos los chicos que han venido hoy La verdad que nos hemos pasado un día muy lindo Espero que ustedes las hayan pasado también muy bien Quiero felicitar a los chicos, a los profesores que han hecho un trabajo excelente Que el año que viene siga creciendo esto Agradecerle al municipio, a nuestro intendente, al director de distrito que siempre está Y bueno, muchas gracias y espero que el año que viene deseamos mucho más Bueno, lo bajo ahí Buenas tardes a los que no pueden saludar Primero agradecerle al club Las instalaciones que siempre cuando seremos pedidos del municipio Y para hacer todas las actividades que se hacen aquí No van a abrir las puertas Y que gracias al presidente y al nombre del presidente a toda la comisión Desearle una feliz navidad A todos un mejor año nuevo Y que el 2020 venga mucho mejor que este año Primero decirle gracias a todos los que participaron A los chicos especialmente A los padres que hacen el esfuerzo para que ellos vengan A los profesores que esto no es un ratito Esto es mucho tiempo que llega para lograr esto que se ha hecho hoy día